Diana Turbay Quintero nació el 9 de marzo de 1950. Falleció un día como hoy, 25 de enero, pero de 1991, mientras permanecía secuestrada por los extraditables. En sus días de plagio escribió un diario y un extracto de ese diario fue leído por Darío Arizmendi. Diana estudió Derecho, fue secretaria privada de su padre Julio César Turbay mientras él ejerció la presidencia entre 1978 y 1982. Terminadas sus funciones, continuó en el periodismo dirigiendo la revista Hoy por Hoy y en 1987 asumió la dirección del telenoticiero Criptón. El 30 de agosto de 1990, Diana Turbay y un grupo de periodistas del noticiero, la revista y de la BBC fueron engañados por los extraditables, quienes les hicieron creer que el llamado Cura Pérez, máximo jefe de la guerrilla del ELN, les concedería una entrevista, pero en realidad era un secuestro. Yamida Matt contó así la noticia. Los extraditables, el brazo armado del cartel de Medellín, anunció hoy que tienen en su poder a dos periodistas y a la hermana de un diplomático colombiano. Por esos días también permanecían en poder de los extraditables personajes como Francisco Santos y Maruja Pachón. El día del secuestro de Diana también fue la última vez que su hija María Carolina se pudo despedir. Junto a Diana Turbay permaneció los primeros meses la también periodista Azucena Liébano. Azucena fue liberada para su cumpleaños antes de la Navidad de 1990 y en Caracol Radio contó que guardaba la esperanza que pronto se volvería a ver con Diana Turbay. Mientras Diana permanecía secuestrada, su hija María Carolina cumplió los 18 años de edad, que no pudo celebrar por la angustia que embargaba a la familia. El viernes 25 de enero de 1991 se da la noticia que un operativo de la policía rescataron a Diana Turbay, pero ella había resultado herida. El entonces expresidente Julio César Turbay cruzaba los dedos para que todo saliera bien. María Carolina almorzaba cuando escuchó la noticia. Llegamos a Medellín, yo sentía todo como si lo estuviera viendo en una película. Sobre las 5 y 30 de la tarde del 25 de enero de 1991, Diana Turbay falleció. El dolor acongojo a su madre, Nidia Quintero. Hablé con el señor presidente de la república para pedirle que no fuera rescatada Diana, que no intentaran el rescate de los periodistas porque sabíamos de antemano el peligro que corrían. La bala que destrozó el hígado y un riñón de Diana Turbay no se aclaró si salió de un arma de los extraditables o de la policía durante la operación de rescate, pero fue Pablo Escobar el responsable de que esto sucediera. 25 años después, en el 2016, María Carolina perdonó. Hoy, 30 años después de su asesinato, el recuerdo de Diana Turbay permanece vivo en su madre, doña Nidia Quintero, en sus hijos María Carolina y Miguel y en quienes trabajaron y aprendieron con ella.